Las producciones europeas acaparan la mayoría de los premios semi-internacionales. Y es que en total el Reino Unido acaparó cuatro galardones, mientras que los otros siete se los repartieron uno cada uno Noruega, Bélgica, Alemania, Francia, Canadá, Estados Unidos y Turquía. Los premios fueron entregados en una gala celebrada anoche en un hotel de Nueva York y ellos aspiraban 44 programas y actores nominados procedentes de 18 países. El galardón a la mejor interpretación de un actor fue para el británico Kenneth Branagh por su papel en la serie Wallander, mientras que como mejor actriz fue elegida la también británica Anna Friel por su papel en la producción de Netflix Marcela. El galardón para el mejor programa en horario estelar de Estados Unidos en lengua distinta al inglés se lo quedó la producción de HBO Latinoamérica Señor Ávila. En la ceremonia de este año, la número 45, la Academia Internacional de Televisión, Artes y Ciencias, entregó un premio especial a Emilio Azcárraga, presidente y CEO del Grupo Televisa. Estos galardones que se enfocan en producciones de televisión realizadas fuera de Estados Unidos no son tan prestigiosos como sus homólogos estadounidenses, aunque constituyen un útil indicador sobre cuáles son las tendencias y los formatos a nivel mundial.